Hacía hace mucho tiempo que yo vengo sonando el tambor Y ahora aquí se lo traigo, traigo mi propio tambor Traigo amor, traigo paz y alegría, traigo un ritmo que está sabrosón Pa' los bollos que están escuchando, venga y baile lo bien sabrosón Hacía hace mucho tiempo que yo vengo sonando el tambor Y ahora aquí se lo traigo, traigo mi propio tambor Que yo le digo ya señores, traigo mi propio tambor El tambor, tambor que ya sonó Traigo mi propio tambor Que me han invitado todos los rumberos Traigo mi propio tambor Para que toquen su tambor Tambor, tambor, el lindo suena el sol Traigo mi propio tambor Hace tiempo que vengo por decirte Traigo mi propio tambor Que me suene tu tambor Traigo mi propio tambor Le traigo la rumba en corazón Traigo mi propio tambor Tamboró, tamboró, tamboró Traigo mi propio tambor Miren que lindo suena el sol Traigo mi propio tambor Yo le pido a mis aynıos Traigo mi propio tambor Que me depara el tambor Traigo mi propio tambor Refícalo, refícalo Traigo mi propio tambor Mira el rumbero, hay tu tambor Traigo mi propio tambor En mi loma se ha formado mi rumbo Traigo mi propio tambor S trauma mi tambor, s trauma mi tambor S trauma mi tambor Traigo mi propio tambor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!